Hoy se vivió el primer simulacro nacional de emergencia, donde la administración municipal participó y logró un conocimiento básico de todo lo que se debe de hacer frente a un acontecimiento de este tipo. Al mismo tiempo, los cuerpos de rescate fueron quienes dirigieron el simulacro. Finalmente, se realizó una evaluación donde se analizaron los puntos fuertes y débiles. Es una actividad bastante importante para el municipio de la Unión, en el sentido de que nos prepara para situaciones extremas de emergencia a nivel de municipio. De hoy se sacan conclusiones importantes. Tenemos que prepararnos mucho en muchos aspectos. También estamos preparados en otros sectores, pero yo creo que lo más importante es identificar esas falencias y irnos preparando para afrontarlas en el momento de que se presente una situación de estas extremas. De tal manera que, pues, como ejercicio es importante y creo que nos deja, pues, digamos, con un conocimiento interesante. Igualmente también nos indica cuál es la ruta de capacitación, la ruta de preparación que debemos de asumir de aquí en adelante para enfrentar este tipo de situaciones. Tienen unas preparaciones interesantes, sí, pero les falta, les falta. O sea, les falta en otros aspectos y eso es como lo que se logra de esta jornada, conocer esas falencias y empezar a trabajar en buscar la forma de solucionarlas. Este tipo de simulacros me parece que son importantes porque nos preparan para atender eventos en el caso de que se presenten, pues, como de una manera real. Mi papel en el simulacro fue de una persona herida que se cae en las escaleras, tuve una fractura de radio, me lastimé el hombro, me lastimé la tibia también y la cabeza. Me midieron signos vitales, me movilizaron, me pusieron en camilla, implementos con los que cuenta la administración municipal y posteriormente me atendieron. Realizamos el primer simulacro de evacuación que se está viviendo a nivel nacional. Esto por situaciones de un sismo presentado a las 9 de la mañana. Se realizó un proceso de evacuación con la brigada de emergencias que viene trabajando continuamente en un proceso de formación para la atención de estas situaciones. Esto, en acompañamiento con los bomberos, se capacita mensualmente en diferentes temas como primeros auxilios, manejo de extintores, camillaje, entre otros. La Unión en Buenas Manos. Alexander Osorio Londoño, Alcalde.